Encuentra la medida del ángulo B. Bueno, quieren que encontremos la medida de este ángulo. Vamos a colorearlo, chicos, para que ustedes vean a qué ángulo se está refiriendo allí nuestra preguntita. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, sencillito. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta nosotros de que en este ángulo, desde aquí hasta acá, tenemos un ángulo llano. O sea, tenemos un ángulo llano de 180 grados. O sea, de que a 180 grados le voy a restar estos 100 grados que se conocen para saber cuánto mide este ángulo. O sea, este nada más. Hay que restarle 100 grados y eso, ¿qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 80 grados. Eso significa de que este ángulo mide 80 grados. Ahora, pero hay un dato muy interesante por aquí, chicos y chicas, es lo siguiente. De que esta marquita que tenemos acá y esta marquita que tenemos acá me está indicando que este lado es igual con este. Ah, eso significa de que si estos dos lados son iguales, entonces estos dos ángulos también son iguales, de igual medida. O sea, de que estamos tratando de que estamos tratando de dos lados iguales, o sea, de un triángulo isósceles, ya que estos dos lados son iguales y este es el desigual. Ahora, vuelvo a repetir, no hay que perder de vista de que en un triángulo isósceles, si estos dos lados son iguales, entonces también estos dos ángulos son iguales. Ahora, ¿y cómo vamos a encontrar estos dos ángulos? Bueno, como ya sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo cualquiera tiene que dar 180 grados, ¿verdad? Entonces, a 180 grados le vamos a restar estos 80 que tenemos, chicos y chicas. Y nos va a dar, ¿cuánto? Veamos, nos va a dar 100 grados. ¡Ah! Eso significa que 100 grados miden entre los dos. ¡Ah! Entonces, a esos 100 grados tengo que dividirlo entre dos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a 50 grados, lo que significa que el ángulo B mide 50 grados y también el ángulo C mide 50 grados. Y la suma de los tres da 180 grados. Ahora, por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Vamos a poner aquí la R de repuesta, si nos decía, encuentre la medida del ángulo B, la que sería este. Bueno, la medida del ángulo B es, ahí lo tenemos, que aquí lo tenemos, 50 grados. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau!